hola chicas cómo están bueno pues bienvenidas a mi canal de love's makeup una vez más y bueno el día de hoy voy a estar haciendo un diseñito que espero y sea de su agrado y esta vez vamos estamos usando puros esmaltes y brillos para hacer este diseño van a ser unos colores muy resaltantes y bueno espero que les guste empecemos yo aquí ya tengo una uña hecha con forma hice la pura base para poder poner mis colores es algo larga como pueden ver vamos a aplicar un color blanco que es este de fantasy nails y es un color blanco y este lo vamos a exponer en lo que viene siendo la parte de arriba nada más en la mitad colores y tres brillos del mismo color que los colores vamos a empezar con un amarillo 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 como amarillo canario que se ve un poco diferente tienen en la cámara voy a estar poniendo este en cualquier parte de nuestra uña como parchecitos algo así ahora vamos a tomar por decir el color morado y este es otro de fantasy nails y no sé qué número sea pues no traen número o no tienen algún número para saber pero es un morado normal morado si está un poco más oscuro cerramos ahora vamos a poner un verde y este es un verde también brillante fosforescente y es uno de color club pues como los de color club no tienen nombre pues no sabré sabría decirles qué colores pero es un verde neón ok y este lo vamos a estar poniendo en lo que resta de la uña ok y vamos a volver a pasarle un tras dos otra segunda capa aunque viene siendo el amarillo y el verde para que se vean un poco más intenso bueno ya poniéndole la segunda capa vamos a usar este que es un esmalte de glitter y es un HD High Definition Nail Color de Sally Hansen y este se llama DVD DVD es así es el que le vamos a estar poniendo encima de el color morado ok para que le de un brillo muy bonito al amarillo le vamos a estar poniendo un color dorado este de Color Club lo vamos a poner encima del amarillo color verde le voy a estar poniendo este de Sinful Colors en el color Call You Later ok y este se lo voy a poner encima ahora vamos a esperar a que se seque muy bien por completo el glitter top coat si el glitter para poder hacer para poder seguir con el diseño pero mientras que se seca vamos a estar colocando o dibujando unas líneas de cebra en lo blanco y vamos a estar usando el liner de Fantasy Nails para hacer las líneas de cebra en cebra print cada quien tiene su estilo de hacer cebra print todo eso así que cada quien como haya aprendido está bien no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tenemos nuestras flores así, vamos a empezar a pegar nuestra decoración que vamos a poner con resina. Le voy a poner un puntito en cada florecita y voy a pegar una piedrita de las chiquitas que tengo por acá. Y ya tenemos nuestras flores, le voy a pegar unas un poquito más grandes. Y ya tenemos nuestras partiduras. Vamos a pegar nuestras piedras. Y ya tenemos 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 nuestras piedras. y así vamos a pegarle más pegamento y me voy a soltar una bolita ahí así es que vamos ahora y se la pegamos no hay ningún problema sin caso que les llegara a faltar y así es como se ve ustedes si quieren le pueden poner más piedritas alrededor porque no eso ya es de ustedes voy a poner estas piedritas para que se vean son como moraditas todo en azul y bueno así es el resultado final chicas espero y les agrade este videito es un videito como para la primavera o incluso también lo hice para mardi grass ya ven que en New Orleans se celebra eso y son los colores verde, dorado, morado a los que se usan más y pues así es como se ve espero les haya gustado y sea de su grado si lo recrean no se olviden hacerme tag en la foto hashtag lovesmakeup para yo poder ver su diseño que ustedes crean nos estaremos viendo en el siguiente video se me cuidan y hasta luego gracias